Música Así se empieza a bajar tu cuerpo Y empieza a moverlo lentamente Y con máquinas a cerrar Así se empieza a bajar tu cuerpo Y empieza a moverlo lentamente Y con máquinas a cerrar Y con máquinas a cerrar Y con máquinas a cerrar Tenmo a desfazos, tenmo a desfazas Tenmo a desfazos, tenmo a desfazas Tenmo a desfazos, tenmo a desfazas Tenmo a desfazas, tenmo a desfazas Tenmo a desfazas, tenmo a desfazas Tenmo a desfazos, tenmo a desfazas Algo lento, corriendole el ganimiento Porque mamita está en mi espía que está lleno Acércate un poquito más Oga mi cuerpo, ponme a llorar Tierra los ojos y dejas de llorar Tiene visión de vuelta lo que será hace pagar Y si quiere cantar, me llegué a mi lado ya alcanzamos a cuidar Y si quiere cantar, se quedan milagros, no en algo vas a disfrutar Acapán de llegar, yo te acuerda en tu cuerpo no Si lo llaman, no a ti相信, no a ti más bien yo te lo vas a disfrutar Acapán de llegar, yo te acuerda en tu cuerpo no Si lo llaman, no a ti más bien yo te acuerda en tu cuerpo no Así que empieza a bajar tu cuerpo, y empieza a moverlo lentamente, como tienes que hacerla Si empieza que a bajar tu cuerpo, y empieza a moverlo lentamente, como tienes que hacerla Muchas gracias. Así que empiece a moverlo lentamente, como tienes que hacerla y 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